¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí The Last Gamer en un nuevo gameplay de Bloodborne. ¿Lo recordáis? Habíamos matado al primer boss del juego y bueno, nos habíamos quedado en este mismo punto. Ahora vamos a ir a la especie de lamparita que nos abrió el último jefe. Hemos cambiado un poquito el atuendo, tenemos dos partes del cazador de Yharnam, de ese sombrero tan chulo y el guardapolvos Molon. Y nada, toca explorar un poquito la zona, a ver qué nos podemos encontrar. Que aún hay sitios por los que me suena que no hemos ido. Ahora somos nivel 20, está bastante bien, la verdad que al final no los perdimos, todos los ecos que generamos. No nos perdimos, digo, los ecos que generamos en los primeros episodios y joder, anda que no se ha notado. Hemos subido bastante de nivel, tenemos el arma bastante guay, así que nada. Y con estos, ¿qué? ¿Viene uno? Si viene uno... Aún... ¡Ah, vienen los dos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! La opción se... no bajará. Vale, hostia. Fácil elección, gente. O sea, que no. Te vienen los dos y es muerte segura. Por aquí estaban los perros, si mal no recuerdo. Sí, 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 sí. Zona de los perros. ¿No me siguen? Por aquí nos encontramos un poquito más adelante. ¿Os acordáis? Aquel NPC que era... Como vestido de cuerda. Muy bien. Venga. ¡Ey, ey, 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 ey! Me ha cambiado el objetivo, ¿lo habéis visto? Me ha cambiado el objetivo en el último segundo cuando iba a atacar y me ha jodido, pero bien. Cuidado, cuidado que te matan. Cuidado que te matan. Con la tontería ya. Lo que se te puede complicar una zona a priori sencilla y que ya has hecho alguna vez. Bueno, por suerte nos han dado viales y estamos otra vez al tope. Y nada, ¿os acordáis que había una especie de gigante al lado de uno que tenía un escudo y que lanzaban una bola de fuego enorme? Pues vamos a ir por ahí, a ver qué hay. Porque lo demás, lo de abajo ya lo hicimos, ¿recordáis? Estaba ya hecho, subimos por todas las escaleras del universo. Cuidado que ahora tirará la bola, imagino. No, la tira. Sí, 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 que la tira, sí. Cuidado, 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 cuidado. Qué puntería que tienes, hijo mío. Tú para jugador de bolón no sirves, ¿eh? Se ha cargado a uno solo. Pues nada. Dale, 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 dale. Perfecto. Cuñeta. De acuerdo. Pues nada, zona nueva, ¿eh? Esto... A ver qué nos encontramos por aquí. Son dos de estos. Pero si vamos despacito, a ver si tenemos... Sí, 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 sí. Que destrozo otro, 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 otro. Genial. Es demasiado bueno este ataque así, es una pasada. Fragmento y marca, vale. Muy útiles, ¿eh? De verdad, o sea, una pasada. Porque ahora mismo te encuentras en una zona que... Yo que sé, que tiene veneno y no tienes protección contra el veneno y te quieres poner. Pues venga, pues te vas, luego vienes y ya está. Esto parece un cementerio, ¿no? ¿Qué es esto? ¿El enterrador? Hostia, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Este es el Padre Gascoine ese de los cojones. El que nos había ayudado a nosotros. Bueno, ha ayudado. Por decir algo. ¿Qué está haciendo, tío? Bestias por todas partes. Serás una de ellas, antes o después. ¿Hace frío? ¿Eh? ¿O qué? ¿Tanto vao? Vale, boss. De puta madre, sí, 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 sí. No acuerdo. Esto era un boss. En el gameplay que vi del Bloodborne, porque yo llegué hasta la zona de los lobos jugando, llegué hasta la zona de los lobos. De los hombres lobos al principio. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué es ese olor? Cuidado, 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 cuidado. Va, va, va. Por aquí por las tumbas. Basta para volver loco a un hombre. Ataque. Ahí, ahí, ahí. Joder, le estamos destrozando con el ataque ahí poderoso. Cuidado, cuidado. Ahora. ¡Vaya truquito más bueno! ¿El de las lápidas? Joder, es rápido, ¿eh? Pintura, pistolita. Ven aquí, hombre, ven. Toma. Y otra más. Vamos aquí. ¿Qué cojones? Hostia, yo no me acordaba de eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se han informado? ¿Qué ha hecho el callo Ken? ¿El Goku? ¡Madre mía! ¿Por aquí? No me acordaba yo de esto, ¿eh? ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Castiga! ¡No, no, no! ¡Tiro para atrás! Es que... Ven aquí, ven, 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 ven. Estos son tokens, estos son tokens. Ojo que nos mata, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Morre! ¡Uf! Hostia, trofeo ganado, padre Gascoigne. ¡Uf! Hostia puta, no me acordaba yo que se transformaba en él. ¡Madre mía, en Hombre Lobo! ¡Qué bestia! Bueno, la primera. No está mal, no está mal. Oye, hacíamos un montonazo de daño también, ¿eh? Con el ataque. ¡Siete de lucidez ya! ¡Uf! Nada mal. Vamos a volver. Madre que estrés en un segundo, ¿sabéis? Es que no me lo esperaba. No recordaba que era zona de voz ni nada, aunque luego sí que ya me sonaba. Pero, hostia. Es que en Play Lobby también hace, ya no sé ni el tiempo, ¿sabéis? Esto se me quedó porque dije, no sé, cosas que te suenan, al igual que me suena también que había una zona de un castillo, creo. O me suena que había, yo qué sé, había como que hacían experimentos con la gente. Pero es que en sí del juego, me acuerdo, muy poquito, muy poquito, de verdad. Subiremos vitalidad. Es que de vitalidad tenemos bastante, ¿eh? Necesitamos aguante, yo diría ahora, sí, sí, sí. Hemos hecho bien porque en vitalidad... Pegar, pegar, pegar ahí a tope. Vale, mira. Oye, genial. 8 de 8. Pues la fortalecemos y ya... Me olvido. Por un ratito. No podemos hacer ahora ninguna acción. Ya tenemos el set completo, entonces. De puta madre. Eh, qué molones que estamos. Set completo. Vale, Camposanto, vámonos a continuar. Joder, cómo ha empezado el episodio, ¿eh? Vos y a la primera. De puta madre. ¿Hacha del cazador? Es que es este hacha... ¿Sangre de Adela? Bueno. Por aquí no es que haya mirado demasiado. Mira, ahí hay un objeto ahí arriba. Pero por aquí abajo no... No me había aparecido nada. Nosotros no. Él sí. Él en modo... En modo super bestia sí que podía romper las lápidas. Pero nosotros no. He visto aquí arriba un... Ese objeto. Broche rojo... Broche rojo... No será la madre. ¿Os acordáis de la niña? De la casa... Que decía que su mami había salido a buscar a su papi. Joder, lo habrá matado el padre Gascoigne este. Joder, pues tendremos que ir y decirle a la niña. A ver el qué, ¿no? A ver qué nos dice. Qué putada, gente. Qué putada. Qué putada. Pero aquí no me parece que haya demasiada cosa. No vamos mal, la verdad. Me estoy sorprendiendo. Un cofre. A ver qué tiene. Hombre, herramienta para el taller de gemas sangrientas. A ver si con eso podemos... No sé si será que el altar que decía que no tenías la araña de... Vete a saber el qué. Oculta todo tipo de rituales y esconde a nuestro... Vale. Ok. Ya sabéis, parte de la... De la historia. Que de momento no tiene ningún tipo de sentido para nosotros. Es que realmente la historia de Bloodborne... Imagino que será como la de Dark Souls, ¿no? O sea... Que te la tienes que ir haciendo un poquito... Existe pero en tu imaginación también, ¿sabes? Si no miras a veces cosas es imposible que lo sepas. No será otra voz. No toca, ¿no? Son dos muy seguidos. Parece una iglesia. Típico... Ventanal de iglesia. ¿Qué había a nuestra derecha? ¿Lo habéis visto? Distrito de la Catedral. ¡Hombre! ¡Hemos llegado al Distrito de la Catedral! ¡Oh! Debes de ser... ¿Un cazador? Lo siento mucho. El incienso debe de haber tapado tu hablar. ¡Bien! ¡Bien! Estaba esperando a alguien de tu ralea. Con estas catedrías todo el mundo se ha encerrado. Esperan a que termine. Siempre es así. Siempre ha sido así. Desde el principio. Pero no terminará bien. Esta vez no. Incluso algunos de los que se ocultan están mal. Los gritos de las mujeres. El hedor de la sangre. Los gruñidos de las bestias. Nada de eso resulta extraño ya. Ya no me está acabado. Te lo digo yo. Pero si ves a alguien que conserve la cabeza en su sitio. Háblale de esta capilla a Edon. Aquí estarán a salvo. El incienso protege de las bestias. Haz correr el rumor. Diles que vengan. Si no te importa. ¡Qué risa más siniestra tienes, colega! Vale, parece una zona segura. Perfecto. Pero no... Madre mía, qué destrucción por aquí. Es que no hay nada, ¿eh? O sea, todo esto para nada. Una puerta. ¿Podemos abrir? Que va. Firmemente cerrada. Pues hemos llegado por fin al distrito de la catedral. Parece que aquí podemos enviar gente que... Nos vayamos encontrando, ¿no? A lo mejor la vieja aquella. ¿Recordáis? Que nos dijo... ¿Conoces algún sitio que sea seguro? Y luego se nos puso echa una furia. Cuidado. Vale, vale, bien, bien. Con el ataque fuerte sí que le hacemos pupa. Conocimiento de loco. Eso será un guijarro, seguro. Que no te dan otra cosa a los cuervos. Bastante inservibles, la verdad. Bastante... Es que no... Muy bien. Ahora tenemos varios caminos, ¿verdad? Porque por aquí es uno. De acuerdo. De momento por aquí. Veo también enemigos por el otro lado. O sea que podemos o subir por aquí. Que me parece que es lo que vamos a hacer. O... Tirar para atrás. Vale, más enemigos. ¡No se señala! ¿Qué tema la educación? Cuidado. Bien, con el fuerte casi, casi nos los cargamos. Balas de mercurio. Aquí hay una puerta cerrada. Escudo... Vale, no sirve para nada. Cerrado por dispositivo. Y por aquí no andará, ¿verdad? Que va. Nos tocará ir por el otro lado. Y continuar camino por ahí. Eso es con... Con el candil, ¿sabéis? Parece que nos atacan con el bastón. ¿Hay otro por ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, ahí he hecho algo que no quería. Que era lo de las balas de mercurio. Como podéis ver. Que ya sabéis que no lo estamos utilizando. Estamos haciéndonos... Ah, mira que... Una chistera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño ha sido eso, gente? Al coger aquí... Sí, sí. ¿Veis? ¿Veis? Yo por si acaso no me voy a acercar demasiado. Y nada, vamos a salir por aquí. Al final hemos llegado al distrito de la catedral. Ahora tenemos lo de la iglesia de la sanación, ¿no? O algo así. Tenemos que averiguar a ver esto de la sangre. Poco a poco, poco a poco. Cuidado. Es que yo lo intento, gente. Pero me parece... Fíjate. Es que... De lo más absurdo esto. Que seguro... Ey. Hay gente que esto lo debe de controlar. Y debe de hacer unos contraataques. Y unos parries. Y unas... Y lo mejoras esto al máximo. Y en la hostia. Y... Que no digo que no. Pero es que cada uno juega pues como quiere. Y como mejor le apetece. Y a mí este tipo de juego, jugarlos con armas de fuego. Aunque sé que es una parte importante en Bloodborne. Ya estáis viendo que perfectamente se puede jugar sin necesidad de eso. Así que de momento como me está yendo muy bien. Y más o menos ya tengo el timing cogido de las armas y tal. Vamos a continuar sin... Utilizar... Las balas. ¿Y por aquí qué hay? Ahí hay un tío. Y por aquí nada. Vamos a ver aquí dentro. Cuidado. Me encanta porque es muy rápido. Mira, 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 mira. No el personaje, que también. Sino el juego en sí, ¿sabéis? No se hace... No se hace pesado. No se hace tedioso. No se hace... Esto por ejemplo. En Demon's Souls había momentos que... Que sí que... Echabas en falta el poder ir un poco más rápido. ¿Sabéis? A la hora de hacer depende qué cosas. Que ya os digo. Para mí fue un juegazo de la hostia. Si le eché casi 400 horas. Entre 300 y 400 horas le eché yo al Demon's Souls. Pero me está gustando, la verdad. El Bloodborne le da como una vuelta de tuerca. Entonces... Mola bastante. ¡Uy, qué sonro! Y si le da... Ya todo, ¿no? ¡Joder! Ah, que no están muertos ninguno de los dos. Mira aquí, hombre. ¿Qué hacen? ¿El Moon War? ¿Qué hace? ¿Lo estáis viendo? Que es tan tonto. Es tan tonto. Y ahora este... ¡Hala! ¡Joder! Si al final me la liarán y todo. Se han quedado como... Medio buggeados ahí, gente. Bueno, bueno. Vamos a ir a por ti. No saldrán más, ¿no? No. Perfecto. Cuidado, cuidado. Es la parte de arriba. De donde hemos entrado antes. De aquí a ahí, para accionar algo. ¿Y por aquí qué? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Hay alguien ahí? Como restando. Sí. Eres un cazador de bestias, ¿verdad? Lo sabía. Precisamente así es como empecé. Oh. Disculpa. Me llamo... Alfred. Protegido del maestro Logarius. Cazador de los Sangreville. ¿Y qué me dices de ti? Puede que nuestra presa sea diferente, pero los dos somos cazadores. ¿Por qué no cooperamos? Y hablamos de lo que hemos aprendido. Claro. Oh, muy bien. Sí, muy bien. Acepta esto. Para celebrar nuestro encuentro. Oh, mola. Papel igneo. La caza de bestias es una práctica sagrada. Que la buena sangre guíe tu camino. Esto será para imbuir las armas. Podemos charlar de un montón de cosas. Bueno. Adelante. Dime qué te interesa. Yo como no me fío mucho el momento que el hacha siga ahí... La iglesia de la sanación es el manantial de la sanación de sangre. Yo soy un simple cazador. No estoy familiarizado con los pormenores de la institución. Pero he oído que en la catedral principal veneran al recipiente de la sanación de sangre. Y que los consejeros de la vieja iglesia residen en la zona alta del distrito de la catedral. Si quieres sanación de sangre y la iglesia está dispuesta, deberías visitarlos. Birkenworth es una antigua institución educativa. Y la tumba de los dioses, labrada bajo Yarnam, debería resultar familiar para todos los cazadores. Un grupo de jóvenes eruditos de Birkenworth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Fue el origen de la fundación de la iglesia de la sanación y la sanación de sangre. En ese sentido, todo lo sagrado de Yarnam tiene su origen en Birkenworth. Pero hoy, la universidad, abandonada y decrépita, está rodeada por un bosque espeso. Y lo que es más. La iglesia de la sanación ha declarado que Birkenworth es terreno prohibido. No se sabe cuántos eruditos quedan vivos. Pero solo ellos conocen la contraseña que permite cruzar la puerta. Me despido de ti. Ha sido un placer. Que la buena sangre guíe tu camino. Vale, es decir... No, ya está, ya no nos dice nada más. Me despido de ti. Tenemos, por un lado, lo de la iglesia de la sanación, la sangre y demás. Que tenemos que llegar como a un distrito superior, una catedral central. Y, por otra parte, tenemos Birkenworth, o como se diga. Que tenemos también que llegar, seguramente. Dice que es un lugar sagrado, que es un lugar prohibido. Fuente de eruditos que saben la contraseña para... ¿Para qué? Imagino que lo descubramos. Ojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Imagino que lo descubramos más adelante. No tiene más. Gema sangrienta. Hola. Vale. Nuestra primera gema. Esto puede ser que podamos hacer algo... Cuidado. Uy, 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 uy. ¿Me sigue? Bueno, sí. Pero se tira para atrás. ¿Qué manía tienen aquí con tirarse para atrás? Ven aquí, muchacho. Joder. Es que... No le podré dar a través de la pared. Ven aquí, hombre. Hostia, qué mal. Ahí he calculado mal. Ahora, por fin, por fin. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que ese es el tío. Ya está. Se acabó. Es que... Estaba pensando, pensando. Digo, se lo tiro, no se lo tiro, se lo tiro, no se lo tiro. Pero digo, bueno, a ver si me lo cargo sin gastar uno. Pues nada. Al final... Hacer el tonto. Pero es que como no subía las escaleras... Si salíamos ahí y no éramos muy rápidos... Y no me apetece perder 4.500 almas, ¿sabéis? Por aquí parece que podemos seguir bajando. Pero por aquí podemos subir. Ya hemos bajado por las escaleras. Antídoto. Recordad que es para el veneno. Las escaleras están rotas, ¿vale? O sea, no sirven para nada. De momento... Bien, bien. No nos hemos encontrado nada que envenene ni nada que nos... Esto es una lámpara, ¿vale? Una zona... Una zona nueva. Una zona segura. ¡Hombre! Por fin rompo un jarrón y hay algo detrás. ¡Madre mía! La primera vez en el juego. Y por aquí, ¿qué hay? Hay como una puerta ahí a mano izquierda. Vale. Es como que estuviera prohibido, pero podemos abrir. No son bienvenidos los cazadores. Viejo Yarna. Ok. Bueno, pero esto es zona nueva, ¿eh? O sea que vamos a intentar ir un poquito para atrás. Que nosotros estábamos en la zona de la iglesia. Y todo aquello. Y como os he comentado, para no liarnos demasiado. Sobre todo... Yo. Pues... Hacer una zona y después otra. Porque si no... Ahora nos vamos aquí. Y luego dejamos la otra a medio hacer. Luego tenemos que volver otra vez a venir aquí. Porque a lo mejor nos han matado. Yo qué sé. Vamos a ir... Zona por zona y... Con cierta tranquilidad. Que de momento nos están yendo bastante bien las cosas, la verdad. Subiremos. Porque por aquí, si recordáis... Había dos... Como dos sitios. Y teníamos que subir ahora... ¿Dónde hemos cogido antes lo de la chistera y todo aquello? Pues había como unas escaleritas. Aquí. Estas. Buah, gente. Este es gigante. Hostia, no me acuerdo de nada, tío. Dale, dale, dale. Bien, los atontas, tío. Es lo único bueno. Son súper fuertes. Cuidado, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Que no nos dé. Cuatro veces. Uf, cuatro veces, ¿eh? El ataque poderoso este nuestro... Vaya tela. ¿Y esto para qué sirve? ¿La bajará? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Ahora me he quedado encerrado. Imagino que la pueda volver a subir, ¿verdad? Sí, sí, qué susto. ¿Para qué te ponen eso ahí, no? Qué tontería. Tenemos ahí cuervos. Y tenemos ahí este. A ver si llamamos la atención de este. Ven aquí. Son más fuertes estos, ¿eh? Que los que no se llamamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Se nota, se nota que hemos cambiado de zona y que estos son un poquito más fuertes. El nivel ha subido... Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, se tiran para atrás. Aquí en esta zona, si no estás en... En su área, más o menos... En serio, no le he dado acuerdo. Estos vienen muy bien porque siempre te dan... O casi siempre, ¿no? Creo que también te dan una cosa que se llama monedas brillantes. Pero te dan viales de sangre. O sea que... De puta madre. Mira qué bonito. Hombre, y nos han dado ahí para... Aquí no hay nada. Y por aquí abajo... Tampoco. Hombre, el juego, la verdad que la estética del juego es brutal. Brutal. Muy chula. Muy, muy chula. Podremos utilizar el... Lo que nos acaban de dar, el monocular. Sí. Bueno, tampoco... Es nada del otro mundo, la verdad. Sin más, un objeto sin más. ¿Cómo me lo quito ahora? El monocular. Estoy haciendo... La que estoy liando... Ahí. Vale. Me he tomado un... Vamos a ordenarlo en un momento. Me he tomado un antídoto sin querer y... He hecho lo de las balas otra vez. Conocimiento de loco. Tenemos cinco. Lo del broche, es verdad, es verdad. Tenemos que ir a hablar con la... Con la niña. Que pasa que ahora me pillo un poco lejos. Estoy en esta zona. Así que haremos... Lo de la niña pues cuando veamos. Que volvamos para allá o algo, ¿sabéis? Cuando estemos más... Por aquella zona que seguramente... Tocará volver. Y si no, pues no os preocupéis que iremos y le diremos algo. Que no me olvido de la niña. Este se va a levantar. O no. O no. O sí. O qué. Dale otra vez, dale otra vez. Cuidado. Estos son muy fuertes. De momento nos van a venir muy bien estas casi 7500 almas. Ya casi 8000. Espero cuando así mato a alguien más. Y nos van a venir de lujo para subir niveles porque aquí necesitamos chicha. Aquí necesitamos fuerza. Y un poquito más de vida no vendría mal. ¿Por aquí qué hay? Madre cuanta vasija. Un cofre. Genial. Otra gema. Muy bien. ¿Y esto qué? Vale. Está firmemente cerrado. Pues ya está. Sin más. Bueno. Hasta aquí más o menos hemos explorado... La zona. 7500 almas. Nada mal. Vamos a subir por las escaleras de este sitio. A ver qué hay al final. ¿Qué se hace el ruido? Vale. A ver qué hay por aquí. Vale. Un emblema. Esto lo tenemos que comprar donde... Sí, sí, sí. Es que lo había visto. Pues valía un cojón y parte de otro, ¿eh? O sea... Esto nos tenemos que ir a donde la muñeca. Al sueño del cazador. Y tenemos que comprar... Eh... Una especie como de... Emblema o algo. Pero creo que valía 10.000. O sea que... Que vaya tela. Sí, sí, sí. Joder. Mi gozo en un pozo. ¿No vamos a poder subir niveles? Qué putada. Bueno. A ver si es esto que os digo. A ver. Voy a ir a los... A las pequeñas pesadillas estas que están... Vendiéndonos cositas. Y a ver qué podemos hacer. No creo que lleguemos. ¿Qué son estas? Qué va, qué va. No. Son 8.000. No queda mucho ya. No tenemos más, ¿no? Qué va. Qué va, qué va. Eh... A ver qué era. Que a lo mejor era... No sé. Es que me había parecido, ¿eh? Me había parecido que era menos. Esto lo vendo, tío. Le dan un bastón. Las monedas también. El escudo de madera. Si es que no me sirve para nada. No lo voy a usar para nada en todo el juego. Este es el... Claro. Esto es lo de la chistera y todo aquello. No. Lo voy a vender, ¿eh? Tranquilos. Pero... A lo mejor lo pruebo luego. A ver qué tal son. Hombre, no son mejores. Estoy viendo, ¿no? No demasiado. Bueno, pues parecido. Es parecido. La verdad, tampoco... Tampoco es que sea nada del otro jueves. Son bastante parecidas. Hostia. 9.700 almas, ¿eh? Joder. Es que creo que eran 10.000. Las gemas no las quiero vender. Que tenemos que mirar a ver también lo de las gemas ahora. Hay cositas ahí pendientes. Hay cositas. Quiero mirar a ver la chistera. Es que es muy parecido. ¿Lo veis realmente? Es que es hasta peor. La chistera es bastante peor. ¿Veis lo que se nos pone en rojo y tal? Lo que se nos pone en azul es que nos lo sube. Pero en rojo... Hombre, esto no está mal. Lo que pasa es que eso de bestialidad... Y lo de la resistencia al frenesí... Pues no sé. Tampoco es que sea nada del otro jueves. La verdad. Me mola bastante cómo voy. Me mola bastante el atuendo este. A ver qué nos dices. La luna está cerca. Esta noche la cacería será larga. Si las bestias te inquietan y socavan tu ánimo... Busca un cáliz sagrado. Como todos los cazadores hacían. Un cáliz sagrado revelará la tumba de los dioses. Donde los cazadores comulgan juntos. Un cáliz sagrado. Es como que nos van planteando enigmas en las frases, ¿sabéis? Un cáliz sagrado. Eso no será para las lápidas esas que hemos visto. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea para eso. Pero bueno, nosotros estamos haciendo la historia principal. De momento no tenemos que ir ahí para nada. Vale, aquí es donde hacemos lo de... Yo pensaba que era en el otro lado, pero no. Es aquí. Vale. Bueno, esto lo mejora. Pues mira. Las dos gemas que tenemos las ponemos al hacha del cazador. Las gemas estas sangrientas. Vale, pues otra cosa más. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí no, ¿no? Aquí ya no. Aquí no era nada. Es que pensaba que era aquí, pero no. ¿Qué va? Vale, pues de momento... De momento yo creo que lo voy a ir dejando por aquí ya, gente. Lo voy a ir dejando por aquí. Voy a ver que puedo vender o no vender. O hacer o no hacer. Porque veis, es eso. Es que son 10.000. Son 10.000. Este es el emblema que abre la puerta a la gran catedral. Esto es nuestro siguiente objetivo. Así que nada. Bueno, me despido de vosotros. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Y nos vemos en el siguiente episodio de Bloodborne. Un saludo para todos, gente. Sayonara.